Oh, dice él, lo haré, mi líder. Here we go, empezamos la cosa. Here we go. Empezó. Dos campeonatos en juegos. Y Ricardo en control. Oh, oh. Oh, oh, Ricardo buscando los objetos. Let's go, let's go, es una guerra. Oh, oh, se llamó la guerra. Dice aquí en los comentarios, tranquilos todos tendrán sus combates, señores, tranquilos todos. Sus combates van a venir, señores, tranquilos. Este era el que me hacía falta, este combate. Este combate me hacía falta, el pasado domingo, que no lo pude hacer. Los tres amigos, Teddy Guerrero Pau. Ellos también es el líder de Darkness Connection. Somos los Tag Team Champions. Yes, sir. Mi panita Juan Camilo. Oh, oh, esto es una guerra. The Darkness Connection ganará esta noche y serán los brillantes. Oh, qué tremenda movida de Pau. Ricardo dijo, pongan todo el oro en juego. Ricardo dijo, pongan todo el oro en juego. Eso fue lo que Ricardo me dijo a mí, pongan el oro en todo, no importa. Oh, my gosh. Eddie Guerrero con la llave. Eddie Guerrero con la llave. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Oh, no. Esto es una guerra, señor. Esto es una guerra. Pau, abusador. Sí, Pau, un abusador. Pau, un abusador de lo bueno. Oh, man. Esto es una guerra. Abusador. Dios mío. Qué abusos contra el cage, contra las celdas que están andando. Ah, pobre Eddie Stiles. Rompieron la celda. Rompieron la celda. Oh, my gosh. Rompieron la celda. What? No. Se frizó AJ. ¿Qué pasó, AJ? Muévete. ¿Dónde está el campeón de Estados Unidos? Oh, my gosh. Esto es una guerra. Yo nunca había vivido esto. Ahora están peleando fuera de la celda. Esto me recuerda el combate de Undertaker contra Mankind. Oh, my gosh. Qué feo. Están subiendo para arriba. Están subiendo para arriba de la celda. Le voy a mandar un mensaje a Pau. Oh, no. Holy cow. Arriba de la celda. Oh, my gosh. Juan Camilo. Esto es lucha libre, baby. ¿Qué hace AJ? Dice mi amigo Legend Killer. Creo que los Bucks le van a acotar ahí está el combate. Oh, my gosh. Los tres amigos. Arriba de la celda. Cuidado si se rompe la celda para abajo. Cuidado. Vamos a pasar lo mismo que pasó con Seba. No le avisaron. Ahora le avisaron a Pau. Sí, Juan Camilo. Qué malo. Y yo busqué el número de Pau y no lo encuentro en WhatsApp. Oh. Oh, my gosh. Oh, no. Oh, no. Está Sklash. Está Sklash. Arriba del ring. Arriba de la celda. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Qué guerra. Si quieres, te lo paso yo. Yo lo tengo. Pájame el número. Si lo tienes o avísenle a alguien, por favor. Oh, my gosh. Si usted quiere, avísenle a usted mismo. No hay problema. Oh, my gosh. Aprieta. 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 Oh, no. Ricardo. Ricardo defiende el honor del grupo. The Darkness Connection. Come on, Ricardo. Oh, my gosh. Gracias, amigo Álvaro por avisarle. Gracias, Álvaro. Esto es una guerra. Dos campeonatos en juegos. El campeonato de UK y el campeonato de Estados Unidos se van a unir. Oh, he's debilitating. Forearm strikes. Boom. Balls. Perceptive barrage. You can hear the chain link fence buckling with every impact. Ah, what a smash. That is just insulting. Multiple stars. Where do these superstars get the idea to do this? I don't know, but if this is something they dreamt of, I don't even know what they're doing. Let's go. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Lo empujaron. Creo que AJ Styles ya es out. Está muerto. AJ Styles está muerto. No. No. Lo tiraron contra. Wow. Yo le escribí a Power Brothers. La próxima tienen que avisarle a los demás. Sí, 100%, Juan Camilo. 100%, Juanca. Estoy de acuerdo contigo ahí. Hay que avisarle con tiempito. Oh, no. Otra vez se subieron arriba del cage. Oh, my gosh. Qué locura. No, 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 no. ¿Qué hace? Estados Clash. Le robó la llave. Le robó la movida a Eddie. Esto es un dream match. Los tres amigos. Oh, my gosh. Los tres amigos. Los tres amigos. Los tres amigos. Oh, my gosh. Salud por esas 14 personas. ¿Dónde está el GOAT, Seba? El GOAT. El GOAT. Seguramente está estudiando. Haciendo tareas. Seguramente, diría yo. ¿Quién me invocó? Salió el Pablo ahí. Oh, llegó Pau. Salud para Pau. Llegó, llegó, llegó Pau. Aquí estamos en combate, Pau. Qué combate, mis brothers. Dios mío. Dios mío. No, 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 no. Casi se rompe el cage. Yo tengo miedo que ese cage se rompa. Y se caiga un pa' abajo, como lo hizo Mankind. Oh, my God, como lo hizo Mick Foley. Él toma de 25 pies de alturas en los aires. No, 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 no. Qué va a pasar aquí. Ahí. Oh, no, llave. Aprieta. 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 Ella está con la llave. A Eddie. A Eddie Guerrero. Y la soltó la llave. Come on, Ricardo. Come on, Ricardo. Que locura. Oh, no. Oh, qué tremendo suplex. Yo pensaba que el suplex iba a ir para el público. Oh, my gosh. Los tres amigos. Por la cuarta, quinta vez en un combate. Dios mío. Dios mío. El campeón de Estados Unidos contra el campeonato de UK, de Inglaterra. Creo que este es el final. El final está acercando. El final está cerca. El final está cerca. No. 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 Salva otra vez. Dejame en el chat. Suscríbete. Ponte tu like. Vamos, AJ. Vamos, AJ. Defiéndete. A Ricardo le han dado más de 50, amigos. Dios, qué lucha tan larga, dice amigo Juan Camilo. Vamos rumbo a los 20 minutos de este combate. Rumbo a 20 minutos, señores. Este es un main event. Yo le dije. Main event. Gracias a Ricardo y a Pau por poner este gran combate. Son los mejores de los mejores. La celda solo se rompe si tiras al oponente en el centro. Oh, sí, sí. Es verdad, es verdad, es verdad. Tiene mucha razón, mi amigo Héctor. Tiene que estar en el centro, centro, centro. Si no, no se va a romper. Pero ya están casi en el medio. Mételo en el medio. Dios mío. Le rompieron la cara. Le rompieron la cara. Una versadilla y está. A veces quisiera jugar el Tukey 22 en mi teléfono. Ese amigo Guillermo. Sí. Sería muy bueno. Oh, no. Estados Clash. Arriba de la celda. Oh, my gosh. Y se lo tira para allá. Oh, qué suplex. Esto se va a poner feo. Esta celda es de Lego. Ese es mi Juan Camilo. Está bien de Lego. Celda de Lego. Está bien, Juan Camilo. Otro suplex. Dios mío. Eddie Guerrero se ha convertido en Brock Lesnar, básicamente. Oh, my gosh. Esta gente va a salir lesionados. Van a ser lesionados. Llave, 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 llave. Buenos días. Apareció el Seba. Cuando ahí estaba, le hicieron el rompe patorrillas. Pau se rindió. Dice un comentario. Oh, de verdad. No sabía. Buenos días, Seba. Buenos días. Llegó el Goat. El verdadero Goat acaba de llegar. Lo llamaron. Llegend Killer, hijo mío. Cuidado este ring, Eddie. Se rindió. Se rindió. Se rindió. Pero no cuenta porque está arriba de la celda. Tienes razón, mi amigo Llegend Killer. La única manera que se van a rendir es si están dentro de la celda. Dicemos, Camilo, bro. Hay una imagen en Google que sale la Hell in the Cell reemplazada por un Lego. Por algo de Lego. Oh. Dice el Llegend Killer. Seba, tú eres mi hijo biológico. Los demás son adaptados. Llegó el verdadero Goat. Oh, no. Styles Clash. Arriba de la celda otra vez. Oh, my gosh. Eddie Guerrero tiene las piernas frágiles. Otra vez. Otro Styles Clash. Y miren la salud ahí. La salud de Eddie Guerrero. Está roja también. Las piernas. Y la salud de Eddie Staus. Uf. Otra vez se rindió Eddie. Si quisiera ver esta lucha. Lo que no se pudo. Lo que no se pudo dar el domingo. Sí, exactamente. Ok, creo que Eddie está en el medio. Eddie está en el medio. Ah, no. Lo hizo para el otro lado. Vamos, Eddie. Dios mío. Esto es una guerra. Juan Camilo, la guerra. El combate va a ser una hora. Un combate, una hora. Esto nunca lo he visto yo en la historia. A mí me parece que costará que se vayan de ahí. De las áreas de mi igual, Álvaro. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Tiraron a Eddie Staus para abajo. Esto es increíble. Esto es increíble. Esto es increíble. Oh, my gosh. Ya va como 60 amigos. Este amigo Legend Killer va contando. Bueno, lo bueno es que se apiaron de la celda. Eso es lo importante. Se apiaron de la celda. Rest in peace, AJ Styles, amigo Seba. Que se queden hasta las 6 de la mañana. Yo creo que ya se acabó. El nuevo combate de una hora fue el de John Cena vs Randy Orton en el Iron Man Match. Buen dato, Héctor. Esto es una guerra. Esto no es por los títulos. Esto es personal. Pablo, que es un abusador. Ya van como 100 amigos. Salud para Bruno. No me hablen de Bruno. No, no, no. Suplex. Neck breaker. Abusador. Qué tremendo neck breaker. Rompe. Rompe. Rompe nucas. Vamos, oye, levántate. Dice aquí. Lo importante es que no estén en la celda. Si no hubiera sido una victoria fácil para Pau. Estamos bien, mi amigo Bruno. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo estás? Esta lucha era una... ¡Oh! ¡Llave, llave, llave! ¡Llave! Se rindió AJ Styles. Ricky, esta lucha era una Hell in a Cell, no una Iron Man Match. Bruno Caramel de Chocolate. Dice Bruno Camilo. Bruno Caramel de Choc. Ella quita esta lucha de relleno. Que la gente quiere ver al GOAT. El Demon Sebas. Yes, yes, yes. Ya me aburrí. Ya me aburrí del que tenía... X, 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 X. Juan Camilo, no me antojes. ¡Ay! Métanse al ring, cabrones. Métanse al ring. Estos cabrones están fuera del ring. Como que esto es... Esto es una lucha libre. Fuera de la... Hola, salud para Wanger. Estamos bien, mi amigo Wanger. Dice aquí, te recomiendo que visites a un youtuber llamado Typical Fiend. Que crea personajes randoms en la WWE 2G22. Uh, gracias a mi amigo Guillermo por el dato. Seba, eres mi GOAT. Y dos. Y... Ahora fue allí y está lo que dicen los tres amigos. Viva la raza, dice Pablo. Yes, sir. Estamos cansadísimos los dos, amigo Ricardo. Sí. No sé que otra hora fuera del ring. Para el ring, para el ring, para el ring, para el ring, para el ring. Lo que yo puedo... Reinicia el match, dice amigo Juan Camilo. Le vamos a dar cinco minutos. Si cinco minutos no entran para el ring, yo lo voy a entrar a ellos para el ring. Yo me voy a hacer encargo. Yo voy a tomar el control de combate y lo voy a meter al ring. Cinco minutos. Si a las doce y ocho no están en el ring, yo lo meto para el ring. Miren la hora. En cinco minutos lo voy a meter para el ring. Grande Baboni. Ellos streaming de 24-7. La ducha que sigue para el ring. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es, amigo? Only Brea. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pau, abusador. Pau, tú estás abusando. Mi amigo, oye, ¿qué es esto, brother? Este es un combate hell in the cell. Combate hell in the cell, mi pana. Combate hell in the cell. De los suscriptores de Ricardo y Pau. Se está andando con todo. Una hora arriba de la celda. Otra hora abajo de la celda. Creo que el juego se buggeó. Creo que el juego se buggeó. Déjame una cosa. Debe un segundo, ya. Debe un segundo, debe un segundo, debe un segundo, debe un segundo, debe un segundo. Vamos a hacer algo. Yo voy a hacer... Vamos a entrar para el ring. Pinche cabrón. Déjame entrar para el ring. Ah. Esto es un... Señores, voy a hacer algo. Esto nunca lo había hecho. Voy a entrar para el ring. Yo tengo, ahora mismo tengo a amigo Ricardo. Entré para el ring. Ah. El juego se buggeó. El juego se buggeó. ¿Qué pasó? Yo no hice nada. El juego se buggeó. What? Esto nunca había pasado. No. What? Chispó de luchitas buggeadas. No. What? Que yo hice mal. Un segundo, señor. Déjame ver. What? El videojuego se cerró solo. ¿Por qué? No entiendo. No. Se me jodió el juego. No. What the hell, bro. Es... De mucha emoción que hasta el juego no pudo con más. Hacen los comentarios. Guau. Se me jodió el juego, señores. Miren. Quiero mostrarles algo. Porque ustedes ven lo que yo estoy haciendo. Voy a mostrar mi pantalla. Salud para toda la gente que estén ahí en el chat. Entonces, yo estaba aquí normalmente, ¿no? Yo les voy a mostrar la pantalla. Lo que está pasando. ¿Qué carajo? ¿Qué pasó? Llegó de fin. No sé qué decirte, bro. Para mí que llegó de fin. Y dañó el juego. Voy a mostrarles... Deja ver. Bueno. Lo voy a mostrar la pantalla. Para que ustedes vean lo que yo estoy viendo. Que el juego se buggeó solo. Yo no hice nada. Yo no toqué nada. Yo no... Yo no hice nada. Ok. Miren ahí. Ustedes ahí están viendo... Mi pantalla. Ok. Esa es mi pantalla, ¿no? ¿Cómo cerrar esto? Y miren. Aquí está el videojuego. Se ve la pantalla, ¿verdad? ¿Ven la pantalla? A ver. Y miren. Aquí está el videojuego. Yo lo abro. Y no se abre. Yo quiero abrir. No se abre. Ahora, cosa. Vamos a cerrar la... Dame un segundo. Entonces, miren. Así que, de fin... Te va a tocar apagar la PC. Creo que sí. A ver. Y no se abre nada. No se quiere reiniciar. Está buggeado. Está buggeado, de verdad. Es aquí. ¿Tienes emulador de PlayStation 2? Sí. Sí, tengo... Sí, creo que tengo uno. Yo tengo un emulador. Sí, sí, sí. Sí tengo uno. Claro que sí. Steam. Sí, sí tengo... Sí tengo un emulador de PlayStation 2. Cien por ciento. Steam se buggeó, mi gente. En vivo, en directo. Esto no... Esto fue algo... Voy a tener que reiniciar la PC. Este gente de Steam son un abusador. Yo pago mi dinero comprando videojuegos. Pague 60 dólares. Y ustedes me vienen a hacer esto a mí. Que falta de respeto. No, no, no. Efecto Tony Khan, dice amigo Seba. Pinche sea. Ok, dice... Dice, se está conectando... Al Steam. Yo intenté... Lo logré abrir ahora. Está cargando. Bueno, está cargando. 100% señores. Señores, vamos a dejar el streaming hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí. Lo vamos a hacer otro día. Vamos a Continente de Combate otro día. Wow. Tan bueno que estaba el combate. Y vino este pinche... Y lo dañó. Hasta el juego se aburrió la pereza, amigo Andy. No, 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 no. Esto es algo especial. Señores, yo me voy a dormir. Seguimos mañanas. O el fin de semana. Pendiente del canal de YouTube. Digo, el domingo. Seguimos el domingo. El domingo, si Dios quiere. Gracias, Juan Camilo, por recordármelo ahí. Salud para Andy. Salud para toda la gente en el chat, Ricardo. Salud para toda la gente bella. Ustedes, suscríbase, ponenle a su like, activen su campana. Y comparte el contenido con gente que le gusta la lucha libre, ¿sabes? Siempre hay gente que le gusta la lucha libre. Compártelo por Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp. Por donde tú quieras. Compártelo. Pero compártelo. Bueno, me despido. Gracias por estar aquí. Dios me lo bendiga. Gracias por compartir conmigo. El domingo continuamos el streaming de 2K22. Mañana hablamos de SmackDown. Ya saben. Dios me lo bendiga. Dios me lo guarde. Feliz noche para todos. Dejemos los todos para el domingo. Sí. Buena noche. Dios me lo bendiga a todos. Buena suerte mañana en la universidad, Juan Camilo. Que yo sé que no vas a poder ver SmackDown porque va a estar en la uni. Pero como quiera te queremos, Juan Camilo. Feliz noche a todos. Dios me lo bendiga. Chao. Chao, 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 chao. Lo máximo de yo. Gracias, amigo Pau. Te quiero, Pau. Bendiciones para todos. Saludos, amigo Andy. Buenas noches, Andy. Ya tú sabes. Sueñen con Paige. Jejeje.